Amén. Hemos estado compartiendo bastantes semanas ya y desde finales del año pasado sobre la santidad, sobre la integridad. Y la semana pasada cuando Verónica compartió la palabra Ok, ahí está. Cuando Verónica compartió la palabra el domingo pasado ella citó como título a la prédica así como en el cielo también en Puerto Montt. Ese fue el título de su enseñanza. Y aparentemente no tiene mucha vinculación con la línea en términos de los títulos de la palabra. Pero tiene mucho sentido porque cuando ella compartió esto aunque no lo habíamos conversado en la semana así que no le di muchas instrucciones. No, no, no. No habíamos conversado en la semana pero cuando ella puso ese título que yo desconocía vino a mi mente algo y es que hemos caminado hablando de integridad y hemos caminado hablando de santidad. Es como si durante estos meses hemos caminado en una ruta donde nuestra insistencia sobre la santidad, sobre la integridad tenía que ver con que viniera el reino de Dios y que viniera así como sucede en los cielos que sucede también aquí en la tierra. Creo que está directamente relacionado el elegir andar en santidad e integridad en la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Es un poco complejo hablar y decir venga a nosotros tu reino cuando no pasa nada. Cuando oramos por las personas y estas personas no experimentan un proceso de sanidad significativo. Cuando decimos Señor venga a tu reino y las cosas siguen siendo igual y de repente no logramos linkear esas cosas pero sí yo creo que tiene que ver con santidad. La palabra dice sin santidad nadie verá al Señor. La instrucción que dio la palabra en el Antiguo Testamento y particularmente a través de los labios de Moisés era tienen que ser santos como yo soy santo. Hablamos de integridad diciendo que sea mi integridad y mi rectitud mi protección. Decía David. Entonces de repente nuestro rol aquí en la tierra que tiene que ver con una vida en santidad tiene mucho que ver con la manifestación del reino de Dios acá. Pero está linkeada, va de la mano. Y lo creo absolutamente. Jesús para iniciar su ministerio para comenzar diciendo que el reino de los cielos había acercado que había que arrepentirse. Él tuvo que pasar tiempo en el desierto, tuvo que ser tentado. Tuvo que haberse apartado, tuvo que haberse decididamente o intencionadamente guardarse para iniciar su ministerio. Y comienza su ministerio diciendo venga a tu reino. Arrepentido porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Necesariamente la santidad y la integridad van de la mano de la manifestación del reino. Terminamos el domingo pasado orando por milagros. Durante la semana varias personas se acercaban a Verónica contando qué había pasado con su columna, con su hombro, con situaciones de salud emocional. Y ocurrieron milagros y sucedieron milagros. Y pensamos que Dios nos va a introducir en esta ruta, en este tiempo de aquí en el segundo semestre. Tiene mucho que ver con milagros, con prodigios, con señales, con maravillas. ¿Amén? Y eso va a suceder, pero tuvimos un semestre entero hablando de santidad. Un semestre entero hablando de integridad. Un semestre entero hablando de apartarnos, consagrarnos para Dios. Así que creo que tiene mucho sentido. Lo que Verónica, un texto que ella mencionó que también me hizo mucho ruido, es este, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, en un tiempo presente perfecto. No venga mañana o viniste, no dice eso. El Espíritu y la esposa dicen, ven ahora. Y el que diga, y el que oye diga, ven ahora. El que tiene sed, venga ahora. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente ahora. Un tiempo presente, un tiempo no de mañana. No es una promesa especulativa. No es una promesa en el futuro. Habla de ahora. Que el reino de Dios venga ahora. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén o no amén. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, sin duda alguna, este texto escrito en tiempo verbal de presente perfecto es un encargo del Padre para nosotros. Estar continuamente buscando su presencia manifiesta ahora en nuestra vida. Calditos compartió una palabra el domingo, el miércoles. El título de su prédica fue la importancia de encarnar el mensaje de Cristo y testificar, que tenía que ver con lo que Verónica había enseñado. Encarnar el mensaje de Jesús. Encarnar es hacerlo carne. Es hacerlo propio. Es incorporarlo. No es religión. Es una relación viva, íntima, profunda, genuina, con Jesús. Encarnar a Cristo. Abrazar a Cristo. Ser llenos de Cristo. Y dar testimonio de su mensaje. Eso enseñó Calditos. En eso giró toda su enseñanza. Y también citó un texto que también me hizo sentido y que es la introducción de la palabra de hoy. Él citó ese texto al final de su enseñanza del día miércoles. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y dice, ellos los han vencido. El ellos somos nosotros. El ellos somos nosotros. Amén o no. Se refiere a nosotros. A que hemos vencido. A que hemos sido capaces de sobreponernos a nuestra frágil y débil humanidad. A que hemos sido capaces de poner por delante la cruz. Por sobre nuestros intereses personales. Hemos vencido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén o no. Y ya no vivo yo. Ya no vive el antiguo Jairo, el viejo. Aunque ahora estoy más viejo que aquí ayer. Pero el viejo ya no vive. Ahora vive el espiritual. El hombre espiritual. El hombre que se ha apartado para Dios. El hombre que se ha santificado para Dios. Y lo que antes el hombre viejo vivía en la carne. Sus prioridades, sus malas costumbres, sus malos hábitos, etc. Ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios. Ahora vive en Cristo. Amén o no. Está conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Carlos citó este texto. Él hace mención de que hemos vencido por causa de la sangre de Jesús. Por causa de la sangre de Jesús. La fe que sostenemos no es retórica. La fe que sostenemos es vida en Cristo. Amén o no. ¿Están acá? Entonces cuando él dice, por medio de la sangre del Cordero hemos vencido. Y por el mensaje de Jesús. Lo interesante es que este texto que Carlos toma. Lo toma de un texto de Apocalipsis, capítulo 12. Que voy a leer rápidamente. No lo tenía pensado leer, pero lo voy a leer. Y dice así. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una mujer revestida del sol como la luna debajo de sus pies. Y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta. Y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal. Un enorme dragón de color rojo encendido. Que tenía siete cabezas y siete cuernos. Y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de... Perdón. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón y dice que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Se refiere a Jesucristo. Y dice, pero su hijo, antes de ser arrebatado por el dragón, dice que... Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Este párrafo tiene que ver con la llegada de Jesús, con su nacimiento y con toda la furia y el enojo del infierno para hacer imposible que él cumpliera su ministerio. Él termina su ministerio, él concluye con la cruz, resucita el tercer día y sube y asciende al trono de Dios. En ese contexto, dice este texto... Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez les hicieron frente. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y miren lo que dice ahora. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido. De ahí se agulgó Carlitos para citar ese texto. Viene y aparece de un vientre virginal. Nace en un pesebre. Y es por todas partes atacado. ¿Para qué? Para evitar que cumpliera el propósito del corazón de Dios. Detrás del libertazo de nuestras vidas. Amén. Está escuchando, ¿verdad? Por eso que dice este texto. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación. Cuando Jesús es tomado, es llevado al Padre. Dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder. En Cristo. Vaya conmigo en la historia, ¿ya? En Cristo. En su resurrección. En su derramamiento de su espíritu. En su obra prodigiosa sobre nosotros. Luego oí en el cielo un gran clamor. Oí en el cielo. Póngame atención. En el cielo. Algo ocurre en los cielos. Algo sucede en los cielos con la resurrección de Jesús. Algo sucede en los cielos cuando Él asciende. Después de estar con sus discípulos durante 40 días. El día del Pentecostés. Y derrama su espíritu sobre ellos. Algo sucede en los cielos. Póngame atención. Esto es importante. Eso que sucede en los cielos. Es lo que hoy día nos permite a nosotros reunirnos en este lugar. Y adorarle a Él. Ese clamor, ese grito en los cielos. Tiene que ver con nosotros. Ellos lo han vencido, dice. Y luego viene el texto de Carlos. Ellos lo han vencido. Porque se han sujetado a la sangre del Cordero. Y han sido fieles al testimonio. En el cielo hubo un clamor. En el cielo hubo un estruendo. En el cielo millones de ángeles se manifestaron. Sobrenaturalmente. De manera poderosa. Tiene que ver con las manifestaciones. Del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Va conmigo? Luego oí un gran clamor. Ha llegado ya la salvación en Cristo. Ha llegado ya la salvación. El clamor en los cielos. Algo sucede. Es cierto. El diablo ha sido arrojado a la tierra. Y hoy día hace todo lo posible para impedir lo que Dios hará. Porque lo hará. Sí o sí lo hará. Pero mientras tanto estamos en una tensión dinámica. Mientras tanto vivimos en el ahora ya y el todavía no del reino de Dios. Mientras tanto vivimos en una tensión entre el bien y el mal. Pero para los hijos de Dios, para ti y para mí, este texto se cumple hoy día, esta mañana. En la cruz, cuando Jesús muere, se cumplió el texto. Cuando Él resucita, ratifica el texto. Y cuando Él asciende y empodera a sus discípulos, hace que ese texto, que esa promesa se masifique a través de nosotros, la iglesia. Es importante este texto. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo y el reino de nuestro Dios. Y Jesús dijo, ha llegado el tiempo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ha llegado. Arrepentidos. Oí en el cielo un gran clamor. Algo está sucediendo en el cielo ahora mismo. Existe un clamor de millones de millones de ángeles y millones de testigos que claman. Está ocurriendo algo sobrenatural en los cielos. Ha llegado ya la salvación y el poder de su reino, del reino de Dios. Sucedió el día de su resurrección. Interesante. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ha llegado. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Ha llegado la autoridad. La autoridad sobre la iglesia. Todavía no entro a la predica, al tema, pero quiero detenerme unos minutos aquí. Y ha llegado ya la autoridad de su Cristo. Ha llegado ya la autoridad. Ya ha sido asignada la autoridad de su Cristo a la iglesia, a nosotros. La autoridad que Dios ha dado es en Cristo a la iglesia. Ese día Dios, nuestro Padre, nos empoderó con el poder de su Espíritu Santo. Ese día nos delegó la tarea de pedir en todo tiempo que venga a su reino. ¿Por qué? Porque hemos vencido mediante la sangre del Cordero. La palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Porque ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni violencia, ni ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra, pueden impedir que Dios haga lo que estime conveniente con nosotros. Y eso se llama autoridad. Por eso que quiero hablar un poco sobre esto. Venga a nosotros tu reino. Y me detengo en este texto. Jesús nos enseñó a orar diciendo, Ustedes deben orar así. Pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros oramos el Padre Nuestro? ¿Cuántos de nosotros no oramos el Padre Nuestro? Porque pensamos que es un tipo de oración, un modelo, una forma, una ruta, como para partir, como para calentar los motores. ¿Cuántos pensamos que porque la Iglesia Católica lo ora intensamente, nosotros no lo vamos a orar? Porque eso pasa. ¿Cuántos pensamos que esta es tan solo una oración, modelo para nosotros? ¿Por qué Jesús nos dice, ustedes deben orar así? No te dicen, ustedes podrían, ustedes quizás, si en algún momento quisieran orar, pueden orar de esta manera. Está diciendo, ustedes deben hacerlo así. Ustedes deben orar 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 de esta manera. Ustedes deben orar así, de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Venga a tu reino. Descienda a tu reino. Venga a tu autoridad. Venga a tu poder. Que ese clamor, que esos gritos de júbilo, de manifestación angelical en los cielos, se haga una realidad sobre nosotros. La normalización de las cosas y la locura del materialismo nos ha sacado tanto del eje central donde Dios nos quiere ver orando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como sucede en los cielos que sucede aquí en la tierra. No, no, no estamos hablando de esverborrea. No estamos hablando de un rezo. No es un rosario. Es una instrucción que el Padre nos da a nosotros. Es una indicación concreta. Es una forma de decir, de esta manera tienes que orar. De esta manera. Y después orar todo lo que queráis, pero parte por aquí. Las grandes preguntas de esta mañana son ¿por qué el Señor nos lleva a orar impositivamente? Ustedes deben orar así. ¿Por qué el Señor enfatiza con un grado de imposición, un modelo de oración? Ustedes deben orar así. Nosotros siempre queremos inventar la pólvora. Siempre queremos tener una palabra particular, así como para marcar la diferencia en la espiritualidad. Siempre queremos inventar algo. Es posible que esta oración tenga un carácter de un rezo, de un rosario, pero estoy seguro que Dios busca otro propósito con ella, en nosotros. Estoy seguro que Jesús nos está entregando algo mucho más profundo, con el énfasis verbal, al orar de esa manera. Ustedes deben orar así. En Lucas dice la palabra, un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan. Cuando oren, digan esto. Aló. Cuando ustedes se dispongan a orar, partan de esta manera. Digan esto. Cuando oren, digan. Cuando oren, manifiesten esto. Cuando oren, declaren esto. Cuando oren, hablen de esta manera. Cuando oren, manifiesten esta palabra. Cuando oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando oren, digan. Tampoco es opcional. Cuando oren, digan. Tiene un énfasis instructivo. Existe una línea bien demarcada de cómo orar. Cuando oren, digan. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Cuando oren, digan. Muestren un sendero, una ruta, un camino, una forma concreta de orar. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sin duda alguna, Jesús nos enseñó a orar de esa manera, porque Él sabía que nuestras palabras tenían poder. Sin duda alguna, Jesús nos enseñó a orar de esta manera, porque Él sabía que nuestras palabras tienen poder. Jesús sabe lo que puede mover la mano de Dios a favor de nosotros. Jesús sabe que Dios es consecuente con lo que está escrito en su palabra, porque su palabra es infalible. Jesús conoce el corazón paternal de Dios. Su instrucción tiene que ver con movernos en los principios correctos. Me encanta esa frase, Verónica siempre la ocupa. Movernos en los principios correctos. Los dos textos dicen, ustedes deben orar así. Son los únicos dos textos que mencionan los evangelios. La forma de orar, venga tu reino, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que podemos decir, sin duda alguna, existe una intencionalidad mucho más profunda que un simple rezo repetitivo. Tiene que ver con traer desde el cielo mismo lo sobrenatural del reino de Dios a nuestra realidad contextual. Está escuchando, ¿verdad? Jesús sabe que esa es la manera más efectiva para orar. Ustedes deben orar así o cuando oren, digan, que es lo que dice Lucas. Sin duda alguna, existe una intencionalidad mucho más profunda que un simple rezo repetitivo. Tiene que ver con traer desde el cielo mismo lo sobrenatural del reino de Dios a nuestra realidad contextual. Como un recordatorio, tan solo como un recordatorio. Juan 14, 13 y 14 dice, Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo la haré. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Como un recordatorio. Marco 11, 24. Por tanto, digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Y si os vendrá, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad. Como sucede en los cielos, que suceda que en la tierra. Todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Dios vendrá. Reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar así. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué está pasando en medio de nosotros, la iglesia y nuestra nación? Si Jesús nos mandó a orar para que venga a su reino, ¿qué está pasando en medio nuestro? ¿Por qué el Señor nos enseña a orar pidiendo que venga a su reino en medio nuestro? Porque Él nos dice que nosotros debemos orar, que la buena voluntad, como sucede en los cielos, debe suceder en la tierra. Ese debe ser el clamor de su iglesia. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Ese es el clamor de la iglesia. El clamor de la iglesia es el Señor. Así como en los cielos tú gobiernas y se hace tu perfecta voluntad, que esa voluntad venga en tu reino y se manifieste en la tierra. De manera que lo que ocurre allá arriba, ocurra también aquí abajo. De manera que lo que sucede en los cielos, suceda también aquí en la tierra. De manera que tu gobierno que se maneja y gobierna totalmente en los cielos, venga y gobierne también aquí en la tierra. Jesús no nos dijo otra cosa diferente. No nos enseñó a orar hoy lo que suceda aquí, que suceda en Perú, que lo que suceda en los cielos, suceda aquí en Puerto Montt. Que lo que suceda en los cielos, suceda aquí en la tierra, aquí en medio nuestro. No en el tercer cielo, no en el cuarto cielo, pero no acá en la tierra. Acá, en tu trabajo, en el liceo, en la iglesia, en las calles de Puerto Montt. En todo lugar, que lo que sucede allá arriba, suceda acá abajo. Ustedes deben orar así. ¿Qué significa que su reino venga? Nosotros tuvimos en algún momento en la historia de Chile, virreinatos que gobernaron todas estas zonas de las Américas, América del Sur. Pero nunca hemos tenido un rey. Inglaterra tiene un rey y otros países tienen rey y España tiene un rey. Nosotros no sabemos lo que es un reinado. No tenemos idea de la figura de una reina o un rey, de un primer ministro, y etcétera. Nosotros tenemos la figura de un presidente. Entonces, tenemos serios problemas con la autoridad. Porque culturalmente hablando, nosotros, a lo más, tenemos la figura de un presidente de Chile a quien podemos apoyar o rechazar. Pero un rey es otra cosa. Y de repente Dios nos dice, venga a nosotros tu reino. Un reino involucra una influencia que va más allá de nuestras fronteras. Un reino tiene que ver con un rey poderoso. Un reino tiene que ver con un rey. Un reino tiene que ver con una persona que está por sobre cualquier autoridad en una sociedad humana. Va conmigo, ¿verdad? En la historia. Va conmigo. Necesito llevarte a este plano. ¿Cómo contextualizamos el reino de Dios en nuestra vida diaria? Un reino. Número uno, tenemos un rey, Jesús. Tenemos una autoridad soberana sobre nosotros, un reino. Jesús es el rey de reyes, es el señor de señores. Jesús es el kirios. El rey del reino es Jesús. Aló, está escuchando. El rey del reino es Jesús. Venga tu reino, venga tu reinado, venga tu gobierno, venga tu autoridad, venga todo lo que tienes, trae tu reino aquí a la tierra, señor, tu autoridad, tu manifestación, tu reino. Un reino tiene un dominio sobre un territorio. El reino de Dios tiene un dominio sobre la tierra, como un territorio. Y no solamente un territorio, sino también sus recursos, las personas, la gente que vive en ese territorio. Venga tu reino, venga tu manifestación, señor, el rey del reino, ven Dios, desciende sobre nuestra tierra, sobre nuestra familia. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos diciendo, señor, venga, venga tu manifestación sobre mí, pero también sobre mi esposo y sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bisnietos, venga tu reino, venga tu reino. Señor, en tu reino, como canta Juan Liguerra, en el cielo, no hay enfermedad, no hay hospital, no hay ni una cuestión. Señor, así como hay, allá arriba no hay enfermos, no, no hay enfermos, allá arriba no hay personas con su hombro dislocado, allá no hay eso, no existe, no existe un ángel que se dieron el pie, señor, no, no existe eso. Venga tu reino y lo que sucede allá, sucede acá. Un reino tiene un territorio y el reino de Dios, cuando dice, venga tu reino, toma el territorio que es la tierra, un reino tiene una constitución o un compromiso real. Este es nuestra constitución, este es nuestro compromiso real con el rey del reino, venga a nosotros tu reino, señor, manifiéstate acá, que tu reino venga, que tu reino se manifieste a partir de este, de esta constitución. Un reino tiene una ciudadanía, una comunidad de súbditos, ¿cuál es el reino aquí? ¿Cómo se manifiesta? A través de la iglesia, esa es la comunidad de los súbditos del reino. La iglesia es la embajada del reino de los cielos, es la tierra, somos un, somos un, una puerta, ¿cómo es la puerta? Los que les gusta ver la saga de, es un portal. No sé, es cierto, es un portal que se abre, la iglesia es un portal que se abre, que conecta el cielo con la tierra. En medio de nosotros hay una manifestación de Dios. Ustedes lo creen, ¿no? Hay una manifestación de Dios, Dios está aquí ahora y los ángeles suben y bajan en este lugar. Este es un portal en la iglesia, en la embajada, lo que está sucediendo en los cielos, Dios lo transmite a la tierra a través de la iglesia. Entonces somos un portal adimensional o como sea, es algo que sucede cuando oramos, venga tu reino, esa cosa comienza a suceder. El reino tiene un marco valórico, principios aceptables de vida. ¿Cuál es nuestro marco valórico? La vida de Jesús, la vida del rey, como el rey se comportó, como el rey habló, como el rey se relacionó con las personas, es la forma en que se vive dentro del reino de Dios, aquí en la tierra. No es en otro lado. Tiene privilegios, derechos y beneficios. Son los beneficios que el rey otorga a sus fieles. Nadie nos toca si él no lo permite. Nadie nos toca. Nadie, nadie, pero nadie me toca. Porque es el beneficio de ser parte del reino de Dios, ser parte de ser ciudadano del rey, ser parte de la voluntad de Dios. Por eso es que me encanta la palabra cuando dice que ninguna cosa creada ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra me pueden hacer daño alguno, ni hambre, ni persecución, ni peligro, ni violencia, ni nada, ni una cosa, nada de nada, de nada. Es el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes deben orar así, él no solamente está hablando de un milagro de sanidad. Cuando Jesús dice, ustedes deben orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, y hágase su voluntad, ser los cielos como la tierra. no solamente está hablando de un milagro de sanidad, de una palabra de ciencia o una palabra profética, no está hablando de eso, está hablando de una manifestación real y concreta en este medio ambiente en el cual vivimos. Es un portal que se abre, la voluntad de Dios viene y es su presencia en medio nuestro que transforma nuestro corazón, que cautiva nuestra vida. Este reino tiene un código de ética, un estilo de vida y conducta aceptable. ¿Dónde? En la cruz. Ahí está nuestro código de ética, en la cruz. Ahí es donde renunciamos a nuestros derechos. Ahí es donde aprendemos a pedir perdón. Ahí es donde nos arrepentimos. Ahí es donde no vivimos nosotros sino que Él vive en nosotros. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la cruz. Ahí está. Este reino tiene un código. Entonces cuando uno dice Señor venga a tu reino estamos orando algo tan potente tan amplio tan diverso tan intencional estamos orando algo tan impresionantemente amplio como no lo imaginamos. Una vez escuché a un hombre que ya estaba fallecido él le encantaba hablar sobre sabiduría lo mató el COVID lo mató el COVID el Señor se lo llevó por el COVID pero y este hombre dijo algo que a mí me llamó tanto la atención él dijo que en cierta oportunidad él estaba viajando de Cali a Bogotá que son como seis horas de viaje entonces él se puso a orar y Dios le dijo que orara en lenguas y Colombia tenía en ese tiempo una población cercana a los 46 millones de personas por lo que yo recuerdo entonces él oró oró y oró en el espíritu y oró todo el camino hasta llegar a Bogotá y si lo cambio mi amor la cambio ya porque ella me decía en el auto no era así era de otra manera pero el Señor le preguntó a este hombre ¿qué fue lo que oraste durante las seis horas? bueno oré por todo acá en Colombia así le dijo no solamente por ellos oraste por sus necesidades oraste por sus hijos oraste por su situación económica oraste por sus problemas emocionales oraste por la salud y por todos ellos uno simultáneamente a los 46 millones de personas oraste simultáneamente por cada uno de ellos específicamente porque has de pedir como conviene no lo sabía más el Espíritu te dio a orar cuando nosotros oramos y le decimos venga a nosotros tu reino todo eso que va más allá de nuestra comprensión se manifiesta es potente y este una cosa que más me gusta tiene su propio sistema de defensa este reino tiene un ministro de defensa tiene como tres ministros de defensa el arcángel Gabriel Miguel y no sé a Gabriel porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen y los defiende mis queridos el reino cuando tú dices venga a nosotros tu reino se activa todo el aparato de defensa de Dios con nosotros y envía sus ángeles y están a nuestro alrededor y nos cuidan y nos defienden eso dice la palabra entonces cuando Jesús nos dijo vengan oren de esta manera no nos estaba embolando la perdí no nos estaba diciendo oye mira sé que más puede orar esto en una de esas te resulta algo está diciendo así debes orar Jairo tienes que orar de esta manera no cambies esta oración por lo que tu vida eso va a ocurrir y yo le he descrito al menos varias cosas lo que significa un reino cosas que simultáneamente suceden el reino de Dios tiene su propia economía la economía de los diezmos y ofrendas cuando uno dice Señor venga a tu reino venga a tu reino está diciendo Señor por causa de los principios económicos que tú estableciste venga a tu reino sobre mi vida en ese en ese conjunto de normas en ese conjunto de indicaciones que Dios establece están los diezmos y ofrendas con eso Dios sostiene su obra y cuando uno dice Señor venga a tu reino estoy bendiciendo mi economía a través de mis diezmos y ofrendas estoy bendiciendo mi casa a través de mis diezmos y ofrendas el sistema económico del reino de Dios se activa cuando yo digo Señor venga a tu reino activo los ángeles activo la salud activo la presencia tuya activo los milagros Señor cuando yo digo venga a tu reino toda la manifestación del reino viene sobre nosotros tiene una cultura una cultura de honra una cultura de prodigios de milagros la palabra dice en marco 25 34 dice entonces dirá el rey a los que están a su derecha vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo vengan y tomen el reino que Dios preparó para ustedes y tiene una cultura una cultura de milagros de prodigios el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor Mateo 9 35 36 dice Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver la multitud estuvo con pasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor dice y sanando toda enfermedad predicando el evangelio del reino entonces he citado uno de cuando hablamos de milagros es uno de once beneficios del reino venga nosotros tu reino señor lo que está sucediendo en los cielos ahora mismo en el nombre de Jesús yo oro en este lugar para que aquello que está sucediendo contigo padre ahí en los cielos rodeado de ángeles de arcángeles de serafines todo eso que está sucediendo arriba padre mío venga nosotros aquí en medio nuestro aquí en la tierra señor venga tu reino venga tu reino venga tu reino venga tu reino haga su voluntad señor como sucede allá en los cielos sucede aquí en la tierra en medio nuestro venga tu reino Dios mío ¿qué sucede cuando comenzamos a orar para que venga su reino en medio nuestro? porque Jesús nos dijo que nosotros deberíamos orar de esa manera ustedes deben orar deben orar así que tu autoridad soberana venga ahora que nuestro dominio sobre la tierra se manifieste venga tu reino que nuestra constitución la biblia gobierne venga tu reino que nuestra ciudadanía se exprese mediante la iglesia venga tu reino que nuestros principios valores se reflejen en la vida de Jesús venga tu reino que nuestros privilegios derechos y beneficios se plamen en la vida de la iglesia venga tu reino que la ética estilo de vida y conducta aceptable siempre se manifiesten en la cruz venga tu reino que tu presencia angelical señor venga sobre nosotros en el nombre de Jesús que nuestra economía recursos naturales y financieros para existir se cumplan con la obediencia a tus principios de economía diemos ofrendas que nuestra cultura o estilo de vida sean los de Cristo acá nuestro rey y que en esa cultura señor los prodigios y milagros vengan señor que lo que está sucediendo en los cielos ahora también sucede aquí en la tierra que aquello que aquello que no vemos pero que si sabemos que ocurre en los cielos ahora comienza a suceder en medio nuestro tu gobierno tu dominio tu palabra tu vida tus principios tu cruz tu vida en ella tu presencia angelical tu economía señor tu cultura de honra tu cultura de milagros y prodigios venga tu reino jesús recorría todas las aldeas y ciudades enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino el no predicaba otra cosa que el evangelio del reino el no enseñaba otra cosa que el reino porque 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 el comienza su ministerio diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado porque cuando nos enseña a orar nos dice venga a nosotros su reino ustedes deberán orar de esta manera venga a nosotros tu reino haga su voluntad ser los cielos como en la tierra porque todo lo vinculó con el reino dice que el enseñoso el evangelio del reino hizo milagros y prodigios como nunca antes había habido y había existido era el reino de Dios era la voluntad explícita de Dios era el gobierno era la soberanía del altísimo viniendo a través de Jesús era una expresión viva y concreta de la voluntad expresa del padre sobre su hijo todo el respaldo del cielo sobre la vida de Jesús para que el manifestara el reino y cuando llega la hora de enseñarnos a orar nos dice ustedes deben orar así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y haga usted señor su voluntad como sucede en los cielos sucede también aquí en la tierra él habló del reino dijo el reino yo soy el reino y nos enseñó a orar de esa manera no de otra manera no estoy diciendo con esto que no no debe orar nada extra ni adicional porque nosotros debemos presentar todas nuestras rogativas delante de él pero ustedes deben comenzar a orar de esa manera queridos muy terminando se gustan los músicos pasados oye cuánto rato estoy predicando harto que venga a nosotros su reino significa que nos visite con todo lo que tiene en su reino su economía su salud su defensa su constitución su educación su cultura de honra su presencia manifiesta en prodigios y milagros que se haga su voluntad que se ocupa los deseos de su corazón que todo lo que él anhela en nosotros si para nosotros se haga realidad en esta vida terrenal que se haga su voluntad con mi familia señor hágase usted señor su voluntad esa es otra otra predicación otro día hablamos el reino 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 pero él dice que se haga su voluntad y cuando yo pienso eso yo siempre le digo a Dios cuando oro con mis hijos son más hijos tuyos que míos si yo siendo malo soy capaz de dar algo bueno a mis hijos cuanto más tú padre mío le darás a ellos lo que necesitan entonces yo le digo señor son más hijos tuyos no tengo miedo al temor de mala noticia yo no tengo temor a la mala noticia porque son más hijos tuyos que míos muchos más tuyos los viste primero que me los regalaste para criarlos desde niños fue una bondad pero son más tuyos que míos que haga usted señor su voluntad su voluntad sobre mi familia tu voluntad sobre mis hijos tu voluntad sobre mis nietos tu voluntad sobre mi economía que se haga señor su voluntad que potente esta oración queridos que potente esta oración que se haga tu voluntad sobre mi economía que se haga tu voluntad sobre mi salud que se haga tu voluntad sobre mi trabajo que se haga tu voluntad sobre mis anhelos que se haga tu voluntad sobre mis problemas y así como los cielos que se haga también aquí en la tierra que lo que está sucediendo en los cielos suceda en la tierra porque en el cielo no hay miseria en el cielo no hay enfermedades en el cielo no hay temores en el cielo no hay inseguridad en el cielo no hay especulación en el cielo no existen las malas noticias en el cielo no existe la escasez en el cielo no existe la culpa por los errores es una tremenda oración Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver la multitud estuvo con pasión de ellas porque estaban desamparadas y despertadas como ovejas que no tienen pastor y ahí viene la frase que hay que rogar para que ellos envíen obreros queridos, míos, amados preciosos, hermanos algún cambio en su oración y antes de orar cualquier cosa ore el Padre nuestro orelo y deténgase ahí en ese texto que lo que sucede arriba sucede acá abajo conmigo con mi hijo con mi papá con mi mamá con mi hermano con mi tío con mi tía con mi abuelita también con mi sueño bendección pagámonos de pie Señor, te damos gracias esta mañana por tu provisión para nosotros estoy emocionado Señor por esta oración todos los días todos los días desde que recibí esta palabra en mi vida todos los días te pido venga tu reino Venga a tu reino, venga a tu reino Venga a tu reino, venga a tu reino Haga su voluntad Como suceden los cielos Suceda también aquí Como suceden los cielos Suceda aquí Suceda aquí